Rafael Vela habría influido en la segunda vuelta, según Jaime Villanueva. Coordinador del equipo especial revisó resoluciones que le enviaba ente electoral a través de Janet Talavera y coordinó para que se reciba a personera de Nuevo Perú. Pese a que el foco de la atención política de los últimos días estuvo en los Rolex presidenciales, la noche del jueves ocurrió una nueva filtración de las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva Barreto, otrora hombre de confianza y asesor de la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides. El programa, Milagros Leiva, entrevista, reveló las declaraciones en las que Villanueva Barreto da cuenta de unas coordinaciones que habría efectuado el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, con Patricia Benavides y el propio Villanueva para evitar que se deslacre el celular de la Janet Talavera, entonces asesora de comunicaciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, Jorge Salas Arenas. El mencionado equipo había sido incautado en el marco del denominado, caso Chisak. El día de los allanamientos, yo recibí una llamada, yo diría desesperada, de Rafael Vela muy preocupado por la incautación del celular de Janet Talavera, la preocupación de Rafael Vela se debía a que, por lo menos fue lo que me dijo, a él le habían realizado de manera informal varias consultas legales, incluso le habían enviado resoluciones del JNE, cuando se estaba decidiendo el tema de la impugnación de actas en la segunda vuelta del 2021, reza parte de la declaración dada a conocer. En el programa. Más Perlas. Otras gestiones que, según Jaime Villanueva, también habría realizado Vela Barba, pese a que esa no era su función, fue la de coordinar con Janet Talavera para que el JNE reciba a la congresista Ruth Luque, entonces personera del Partido Nuevo Perú durante la impugnación de actas de la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. A él le preocupaba que esa conversación se encuentre en el teléfono incautado, así es que cuando Patricia, Benavides, iba a asumir el cargo como fiscal de la nación, Rafael Vela, nos pide a ella y a mí que se saque al fiscal, Reinaldo, Avia, que estaba a cargo del, caso Chisac. Nos lo pidió como un favor de amigo, habría señalado Villanueva Barrueto.